El Rodin Pero con su Merengue de tierra adentro La pobría de la vive triste en este mundo Dice que por un celo la quieren matar Yo quiero que tenga un hombre seguro Que por un celo la quieren matar Que por un celo la quieren matar Vámonos Yo no sabía que María Antonia se atrevía A poner a Adela en esa condición Porque Adela estaba sentada Y no tenía ninguna intención Y no tenía ninguna intención Merengue de fiesta, hombre ¡Ay, bellísima! La mamá de todos los nuevos talentos DJ El Becerro Vamos el swing El Rodin Estas son cosas que me dan pena Estas son cosas que me dan pena Que María Antonia Marcaradera Que María Antonia Marcaradora La pobría de la lloraba sola La pobría de la lloraba sola Quedó marcada De María Antonia Quedó marcada De María Antonia Tiro Fernández Tiro Fernández Pero que swing El Brody ¡Ahí, charro! ¡Ahí, charro! ¡Santiago, Santiago! La ciudad corazón La ciudad corazón Pero que swing Mi Brody Me dice Adela Yo soy bien mala Me dice Adela Yo soy bien mala Me voy de aquí Por no matar Me voy de aquí Por no matar La pobría de la lloraba sola La pobría de la lloraba sola La pobría de la lloraba sola Quedó marcada De una mujer Quedó marcada De una mujer El Brody Pero que swing El Brody Ahí tiro Saludo para la gente De Rancho Deli Swim Swim Gracias, mi gente Gracias, mi gente Gracias.